¿Qué es el libro del Génesis? 1 al 9. ¿Qué es el libro del Génesis? Queridos hermanos, Abram todavía entonces con este nombre, con este primer encuentro del Señor. En la medida en que Abram va cumpliendo con esta promesa del Señor, es decir, va escuchando su palabra y va obedeciendo a lo que el Señor le está proponiendo, ciertamente que después también la identidad de Abram irá cambiando y será Abraham. Pero eso vamos a esperar más adelante, recién en el capítulo 17 tendremos ese cambio de identidad. Pero aquí estoy Señor. En esa medida también nosotros vamos recibiendo los frutos de esta fidelidad y de este amor de Dios que se nos entrega continuamente. Y entonces nosotros también en la medida en que vamos recibiendo la gracia de Dios, ciertamente que nos dejamos transformar. Y eso significa cambiar identidad de ese pecado en el que podemos encontrarnos, comenzamos a hacer un camino de santidad. Y así sucesivamente, queridos hermanos. La fuerza de Dios nos transforma y en la medida en que nosotros le escuchamos a Dios y le obedecemos a Dios, comenzamos a cambiar, a dejarnos transformar por Dios en nuestra propia identidad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.